Hola de vuelta mis amigos de Gol México, la selección mexicana femenil se mide a Brasil en el partido de semifinales de la Copa Oro, la primera edición de este torneo. Después de su histórico triunfo ante Estados Unidos, la selección mexicana femenil confirmó su buen momento con una victoria sobre Paraguay en cuartos de final. Que se le iluminó, viene con una temporada haciendo esos goles con Tijuana. Entonces para mí fue un partido que me emocioné mucho porque yo quiero mucho México, sigo la liga hace tres años toda y fue muy emocionante porque al final yo le peleaba mucho a México era ¿por qué con esos pedazos de jugadoras que tienes esta selección nos tiene en este sufrimiento? Y en ese partido quedó demostrado que tienen pedazo de selección, simplemente es que ellas mismas se lo creen y obviamente el acompañamiento. Pero para mí, mira, yo solo tengo una palabra, perfecto. Fue el partido perfecto de una selección y véalo y lo veas en cien años. Es correcto, Mafe, me entusiasmo en tus palabras porque me acuerdo de esos golazos y mira, se me fue en la piel chinita. A ver, México, Brasil y Canadá terminaron como líderes de grupo. ¿Podríamos o tendríamos que poner a México como un equipo favorito al título o por lo menos para llegar a la final? ¿Tú qué dices, Mafe? Yo, la verdad, siempre vi a México con la opción de título. Me parece, Brasil, me parece complicadísimo. Su nuevo entrenador conoce muy bien sus jugadoras, conoce muy bien su fútbol, Elías. Entonces, va a tener un escollo muy difícil México. Yo, no, pues de corazón te voy a decir que sí, pero ese Brasil tiene que jugar, porque no le puede jugar igual que Estados Unidos, por ejemplo. Necesita jugar más por el medio. Creo que ese puede ser uno de los puntos débiles de México, el juego por el medio, porque ya no es de cierre todo y su fuerte son los extremos. Así que, me parece, yo creo que realmente la favorita es Brasil, pero si pasamos a Brasil, ya, que nos den la Copa, a México. Pero tiene equipo, yo creo que tiene equipo y en este momento tiene el ánimo muy arriba para poder ir a luchar por la Copa de Oro. El tri femenil terminó la fase de grupos con un empate y dos victorias, una de ellas ante Estados Unidos, máxima potencia en el fútbol de mujeres. El juego estaba programado para comenzar a las 21.15 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, por el Clásico Nacional de Conca Champions, se logró mover de horario. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima.